Para facilitar el ingreso y salida a la ciudad de toda la comunidad en general, durante la semana mayor se suspende la medida del pico y placa para carros particulares y motos de dos tiempos. La medida retomará normalidad el lunes 2 de abril. Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de Medellín, recomiendo a las personas que planeen viajar asegurarse que el vehículo se encuentre en las condiciones adecuadas para su manejo, evitar estar al volante por más de cuatro horas seguidas sin descanso y hacer paradas programadas con ejercicios de estiramiento para evitar calambres musculares y microsueños. Que verifiquen que tengan al día la revisión técnico-mecánica, el SOAT, que lleven siempre la licencia de conducción. Muy importante que se verifique el estado de las llantas, de los frenos, del sistema eléctrico, que todos los sistemas del vehículo estén lo suficientemente buenos para que puedan garantizar un buen viaje y que garanticen la seguridad en las vías. El director del DAGRED, Camilo Zapata, recomendó a las personas que al salir de casa eviten dejar veladoras encendidas, ya que esto puede generar incendios. En caso de lluvias fuertes, manténgase alerta y busque lugares alejados de quebradas. Recomendó además a la feligresía que participa en las diferentes actividades religiosas tener cuidado con las aglomeraciones y estar pendiente de los organizadores. Informó que el DAGRED pondrá en marcha un dispositivo de prevención por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos y los organismos de socorro, los cuales estarán ubicados en las salidas y entradas de Medellín. Ante cualquier eventualidad, siempre tener presente la línea única de emergencias gratuita de la ciudad, que es el 123. Aquí encontrará el apoyo de todos los organismos de atención de emergencias, organismos operativos de ciudad, incluyendo las diferentes entidades que hacen parte del sistema de gestión de riesgos. La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín pide a todos los ciudadanos no comprar ni comercializar ningún tipo de especie de fauna y flora, especialmente durante esta Semana Santa.